¿Qué tal chicos? Bienvenidos a Rome. ¿Cómo han estado? Espero que muy muy bien. Antes de comenzar con el video, les quiero agradecer este gran apoyo que le están dando al canal. Recordar que ya somos más de 100 personas en el canal. Muchísimas gracias. Por ahí viene una sorpresa por estos 100 suscriptores. Ahora vamos al punto. Serena y Hinata? Ash y Naruto? Si quieres ver lo que tienen en común estos personajes, quédate a ver el video. Pokémon y Naruto. Son los animes que muchas personas queremos mucho, más que nada por el simple hecho de que formaron parte de nuestra infancia. Estos animes tienen tramas muy distintos, pero tienen personajes con bastantes similitudes. Hagamos un breve resumen sobre Naruto. Era un niño sin padres, posee en su interior un zorro con una fuerza descomunal. Le gusta Sasuke, busca a Sasuke, quiere ser Hokage, encuentra a Sasuke, pelea con Sasuke, se casa con Hinata, tiene hijos y se hace el séptimo Hokage. Fin. Ahora, vamos con Ash. Hagamos una breve historia de Ash. Un niño que solo conoce a su madre. Posee una rata eléctrica nivel dios. Frensionea a todas sus acompañantes. Es virgen, es perdedor, no crece, es inmortal, etc, etc, etc. Pero ahora, comparemos a Ash de la temporada de Kalos. Le parte literalmente el culo a todos. Tiene una rana mutante niña, literal. Hace el Rasengan. Tiene una chica bajo sus pies. La frensionea y vuelve a perder una liga, pero esta vez llegó a la final, por casi logrando su sueño. Ahora le toca a Serena. Una niña que solo tiene madre. Ve a su macho en la tele. Decide buscarlo. Se enamora de él. Se sonroa cuando le hace cumplidos o cuando está cerca de él. Le da celos si otra chica se le acerca o le habla. Se vuelve una performance. Le lava la cabeza a una viejita y se larga con él. Y fin. Esto es parte de Serena. Ahora le toca turno a Hinata. Una niña que solo conoce a su padre. Le gusta Naruto desde pequeños. Apoya a su macho en todos los sentidos. Se sonroja si esta se acerca a él. Le dan celos. Se vuelve la princesa Hyuga. Le gusta Naruto. Tanto como Naruto como Hinata declaran su amor. Se casan. Viven juntos. Y tienen dos hijos. Y fin. Sin duda alguna, todos estos personajes tienen similitudes, objetivos iguales y sentimientos semejantes. Muchos fans que vimos la serie completa de Pokémon Ekesi. Sabremos que esta historia estuvo un poco basada en Naruto. Era una rana ninja literalmente. Una chica que ama el protagonista y lo cela. Un rival digno y con rasgos parecidos a Sasuke y bastante badass. Bueno, si realmente estuvo basada, ¿por qué no acabar Pokémon Ekesi como Naruto? Esto de los Pokémon fans nos hubiera encantado. Serena y Ash con una familia. Que después su hijo de Ash siga sus pasos y quizás tengamos una mejor serie o anime. ¿Tú qué opinas? Puedes dejar tu opinión en la caja de comentarios siempre y cuando sea con respeto. Espero les haya gustado el video. Si te gustó puedes dejar un buen like, compartirlo con tus amigos. Recuerda que también te invito a suscribirte. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!